Este es mi hijo Daniel, es un chico guapo, informático y sobre todo es virgen. Hasta ahora no me ha traído ninguna chica a casa y creo que ya es la hora. Busco la mujer ideal para mi hijo. ¿Y quién es la mujer ideal? Una mujer top. Ahora, tengo clarísimo que en mi casa no entra cualquiera. Yo quiero una chica mona e inteligente y él quiere una chica mona, tetuda y cocinera. Mi hijo Rubén es vanidoso y muy coqueto. Quiero para él una mujer que sepa guisar y planchar, ser esposa y madre. Y eso sí, una buena loba en la cama. Luis es adorable, romántico, enamoradizo, es gay. Debéis saber que quien lo conquiste a él, primero me tiene que enamorar a mí. ¿Quién quiere casarse con mi hijo? 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 Pues nada, chiquí, que me voy a ir. Es un putiferio, un putiferio pero de los grandes. Es que no es la hora, ya sabe. Una p***, estás pesada con la niña y estás pesada con María. Yo estoy muy cobrada, Luis Ángel. Te lo puedo jurar, ¿eh? La verdad que es la primera vez que estoy en el barrio de Vallecas, ¿eh? Me lo esperaba muchísimo peor. La verdad lo vas a hacer. Que ninguna podemos tener teléfono de Dani, ¿qué te crees? Que a mí no me gustaría hablar con él. No, 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 a mí no me vengas con hipocresía ni mierda. Conocí a un chico y yo no sabía ni quién era ni nada. Era un jugador del Madrid. ¿Qué haces aquí? Hay dos personas más en casa. Hola. ¿Qué fas tú aquí? ¿Qué edad? Pues no lo sé, hasta el final. ¿Qué tal, guapa? ¡Qué guapa vienes, Dios! No aguanto más, lo siento. No, 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 Jesús. No me toques ni un pelo. ¿Y ahora qué? Vuelve a tocarme los cojones, vuelve. Yo he venido, yo he venido con ganas de quedarme. Bueno, yo me voy a quedar, chicas, o sea, que vosotras, ¿verdad? Dios, a ti, a no, es que no quiero ni verla. No quiero ni verla. De verdad. David, ¿pero qué ha pasado? ¿Y el perro en la cama? No se te puede dejar solo. O sea, yo te dejaba solo con 15 años y con 17 no te puedo dejar solo, ¿con 27? Yo tengo 12 años, mamá, tengo 32. Precisamente. Tiene que haber alguien que tiene que irse. Tiene que comprender y aceptar que no es una mujer para él. Yo voy a hacerlo bien, quiero, mamá. Empieza a pensar con la cabeza y deja de pensar con el pito, coño. ¡Gracias! ¡Gracias! La convivencia continúa en las casas de nuestros solteros. Hasta ahora las madres han controlado la situación, pero han decidido dejar solos a sus pequeños. El motivo, investigar a los pretendientes. Quieren comprobar si son o no los más adecuados para sus hijos. Amanece en Bilbao con una sorpresa en casa de Luis Ángel que cambiará el rumbo del día. Christopher lo descubre y necesita compartir la información. No dudan en buscar a la única que puede poner orden. Buenos días. Qué bonito, ¿eh? Me parece encantador por vuestra parte el respeto por parte de los dos. Sobre todo por parte de mi hijo. ¿Y qué ha ido malo en dormir? Estás un poco chapada a la antigua, yo creo. No, no estoy chapada a la antigua. A ver, el respeto no me lo debes a mí, se lo debes a ellos. Lo más normal es que cada uno duerma en su habitación. Y estoy muy quebreada, Luis Ángel. Te lo puedo jurar, ¿eh? Joder. Bueno, automáticamente creo que se van los dos a la puñetera calle. A recapacitar, que vayan a la iglesia, que tienen tres o cuatro por al lado. ¿Reconoces que realmente no teníais que haber hecho? A ver, mamá, no ha pasado nada en la habitación, hemos estado dormidos y nos hemos quedado dormidos. Que sé que no ha pasado nada, Luis. Es que a ti te lo diría, mamá. Yo lo único que sé es que ahora mismo me voy a coger y me voy a pirar. ¿Pero nos vamos a ir a dar una vuelta juntos? No, ya no vamos. Yo ya con el cabreo que tengo, directamente, voy a relajarme y pasáis la noche como queráis. Como no voy a estar yo, pues... Tampoco es para que te pongas así, mamá. ¿Y si es para que me pongas? Me has sentado muy mal por tu parte, Luis. Pensé que eras un poco más responsable. Pero a ver, si les parece que no me lo quita una cosa. A ver, a ver, están todos aquí en plan candidatos. Y están en plan de conocerte. Que sí. Pues creo que ya te han conocido, macho. Yo estoy flipando, hija mía. No, no flipen. Chicos, me piro, ¿vale? Buenas tardes, contamos contigo, ¿no? Para nada. Estoy muy alterada, estoy muy mosqueada y no... Yo, que a lo mejor, a lo mejor, ni vengo a dormir. Que la menda en la herenda se pira. Hasta luego. Pero no es la única madre que se va. El resto de madres también dejan sus casas. Pero por otro motivo. Quieren conocer el entorno de las candidatas. Para ello, dejarán solos a sus hijos durante un día y una noche. Lo que traerá graves consecuencias. La primera en empezar la investigación es Rosy. Bueno, hola. ¿Qué tal es? Temprano. Arriba, guapo. Pasala. Pues nada, chicas, que voy a preguntaros de las tres que hay aquí. ¿Estáis dispuestas a que invada un poquito vuestras casas, conozca vuestras familias? O sea, que una de las tres, si no tenéis ningún tipo de inconveniente. No, yo tampoco tengo ninguno. Mi familia no quiere saber nada. No, yo le he dicho que voy a conocer a tu familia. Rosy debe conformarse con visitar la casa de Gina en vez de la de Aina, la única candidata de la que desconfía y de la que necesita saber sus secretos. Yo creo que Aina se ha negado rotundamente, pues porque sinceramente sigo opinando lo mismo que en principio, porque no es una chica limpia y clara. Como contigo prácticamente lo tengo bastante claro, me voy a ir a tu casa. ¿Qué te parece bien? Pues nada, chiqui, que me voy a ir. Pórtate bien, cuidarme la casa, ¿eh? Que no estoy yo, pero como si estuviera. ¡Hola, hola, hola! Aina, Graci y Gina saben cómo aprovechar esta oportunidad. Buenos días, levántate, que te vayas a tu madre ya. ¡No! Se ha ido Rosy, queremos fiesta. Ella se ha ido, mami, vamos, estamos solos en casa. Estamos en casa. Estamos en casa. Se va mi madre, nos deja la casa para nosotros solos. Es como solo en casa cuatro. En casa de Daniel, Pilar va a comprobar si Erika, Jenny y Zayda están dispuestas a darle las llaves de sus pisos. ¿Sí? ¿Lo pueden? Sí, sí, vale. Quiero hablar con las tres, así que no digo más. ¿Qué tal os ha parecido el vivir aquí unos días conmigo? ¿Bien? Yo estoy encantada. Pues mira, yo ahora me hace mucha ilusión también conocer vuestro entorno. ¿Tú, por ejemplo, me darías la llave de tu casa para verla? No. ¿Y tú? Sí, yo, sí. ¿Y tú qué me dices? ¿Me das la llave de tu casa? Yo te doy la llave de mi casa. Pues venga, dámela. Cuidado que vais a hacer en la casa, que os dejo solas, ¿eh? Adiós. Zayda es la elegida de Pilar. Toya, por su parte, ha escogido a Cristiane y la opción de descubrir un mundo desconocido para ella. La verdad que es la primera vez que estoy en el barrio de Vallecas, ¿eh? Y me lo esperaba muchísimo a peor. Ayer fui de gran investigación. Tenía gran curiosidad por ver cómo vivía Cris. Y bueno, un barrio un poco deprimido. Lo de la ropa tendida afuera como que no es muy agradable, pero con una cantidad de pinturas y de cosas raras. O sea que había, sí, de grafites. Lo que me encanta son los parques que les han puesto. En eso debo de felicitar a Esperanza Aguirre. Bueno, a lo mejor es el ayuntamiento y estoy metiendo la pata. ¡Ay, mira, una bandera española! ¡Qué maravilla! Toya está a punto de subir al piso que Cristiane comparte con una compañera. La madre de José Luis quiere encontrar la confirmación de que Cristiane no es la mujer adecuada para su hijo. Soy Toya, ¿me abres? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantadísima, ¿qué tal? Muy bien. Me encantaría conocer vuestro piso. Bueno, tampoco hay mucho que ver. La casa de ella, bueno, es que menos mal que son delgadas, tanto ella como su compañera, porque es que es minúscula. Para entrar al cuarto de baño tienes que entrar de lado. Esta es la tuya, Iván. Ah, pues muy bien, la verdad. Pues para ser de chiquitín el piso, cada uno a un dormitorio, lo encuentro espléndido. Voy a curiosear un poco más, ¿eh? Porque me ha quedado... Ay, mira, pero lo tiene todo súper ordenadito. Fíjate los zapatos metidos todos dentro de sus cajas. Sí. Lo tiene súper ordenado. Voy a mirar un poco a ver qué. Oye, fíjate lo ordenadísima que tiene. Bueno, bueno. Porque es muy importante para mi hijo, ¿eh? Una gran sorpresa también en el cuarto de Cris es que me encontré una... Una... Biblia. Oye, cómo me encanta. Fíjate tú, una chica que tiene las Escrituras Sagradas. Yo no lo tengo, ¿eh? O sea que... Toya empieza a cambiar de opinión respecto a Cristiane. Entre tanto, Julia y Rosy viajan en busca de datos de sus candidatas. Julia de Vanessa sospecha de ella por ser tan reservada. Y Rosy, al no poder conseguir las llaves de Aina, visita la casa de Gina. Hola, soy Julia, la mamá de David. ¿Qué tal? Yo soy Ino, la mamá de Vanessa. Perfecto, encantada. Julia y la madre de Vanessa se sinceran para ver la compatibilidad de sus hijos. Bueno, lo que te dije de David sobre uno de sus trabajos, que es lo de stripper, ¿cómo crees que lo llevaría Vanessa? A ella esas cosas no... no le gustan mucho. Y a lo mejor si a ella no le gusta, él no lo podría dejar eso o eso... ¿no? Hola. Hola. Soy la mamá de Rubén. ¿Qué tal? Hola, soy Maribel. Encantada. La mamá de Gina. Mucho gusto. Adelante. Esto es como su guarida, donde aquí se le permite, pues, todo. Creo que la habitación de Gina es muy infantil. Yo lo único que te puedo decir es que si realmente se queda Gina con Rubén, estoy segura que Rubén lo primero que le va a decir es que cambies los muñecos por él y que los muñecos los guarden en el armario. Seguramente eso sí se lo dirá. A Rosy no le gusta comprobar que la habitación de Gina es la de una niña. Mientras tanto, Pilar entra en casa de Zaida y saldrá de allí con una idea muy clara sobre una de las favoritas de su hijo. Yo veo a Daniel, que tiene casi dos metros, digo, mi hijo no entra ni por la puerta. O sea, fue una sensación de agobio, de angustia. Mira lo que nos hemos encontrado. Buenos preservativos. Yo tengo de esas mechulas en mi casa. Tengo lubricantes de piña y esposas rosas. Pero no es que las use. Pilar se da cuenta de que la charla que tuvo Zaida con su hijo no se trataba solo de una provocación. Parece que nos ha roto un plato y luego resulta que es más lagartona, ahí con el lubricante, las esposas. Digo, uy, madre. Digo, si no me gustaba ya la está rematando. Como que yo no veo que tenga mucho gusto, la verdad. De lo más sencillo posible, pero a mal. Cruella de Ville, Cruella de Ville, Cruella de Ville. Una asquerosidad. If she doesn't scare you, no evil thing will. ¿Qué quieres que te diga? Que no me gusta. At first you think Cruella is a devil. Yo conozco mucha gente pobre y no por eso voy bien en esas condiciones. Pero es que viven muy mal. O sea, viven como diciendo, bueno, como somos gente pobre, pues vamos a vivir hasta como suceda en la casa. ¿Y aquí qué hay? Ay, madre, lo del conejo. Vamos, es que no, no. Pilar sigue con su tarea, ajena a lo que ocurre en su propio salón. Como mola mi madre. De repente le mola ver las casitas de las personas. Genito, ¿qué opinas? No, yo es que no sé. ¿Qué te ha quedado flipando? Noto un poco raro en la mente de hoy. ¿En la mente de hoy? No sé, más bien yo ayer me fui a dormir y no sé qué ha podido pasar esta noche. Y aquí nadie me dice nada, nadie me explica nada. Yo a la gente la noto rara, veo que hay silencios y no sé nada. Bueno, ya también basta de hipocresía. ¿Tú tienes el WhatsApp de él? ¿Yo? Porque es que yo ayer me he enterado y lo siento, pero sí, lo voy a decir porque es que ya también no hipocresía, no. Pero yo por lo menos me he enterado que ellos dos tienen el WhatsApp, se escriben y listo. Yo quiero saber si aquí soy la única, que yo no lo tengo porque es que yo estoy jugando bajo unas reglas y me doy cuenta que aquí no estamos todos jugando. Espera, 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 espera. ¿Le has dado el WhatsApp? Se estaban hablando en mis narices. El teléfono, el WhatsApp. Sí, el teléfono. Se estaban hablando en mis narices. Pero ¿por qué? Entonces, no, no, no. Por el rollo me lo han notado de bajón. Que ninguna podemos poner el teléfono de Dani. ¿Qué te crees? Que a mí no me gustaría hablar con él. Y me parece muy mal también por tu parte, Dani. Y a mí eso me... O sea, yo es que ya no sé qué decirte. Yo también la estoy pasando mal porque también por tu indiferencia, Daniel. Lo siento, pero sí. Pero ¿qué? Yo no me voy a poner a pasar por encima de ellas porque no soy así. Yo tengo carácter. ¿Indiferencia? ¿Indiferencia en qué sentido? Bueno... No, no, no. ¿Tú crees que ayer... ¿Tú crees que ayer... ¿Empezamos aquí de mala hostia o tú? ¿Vamos a hablar de mala hostia? No, no, en serio, aquí. ¿Tú crees que... ¿Tú crees que... ¿Tú crees que... ¿Tú crees que... y de repente aquí en plan chungo a eso lo soltamos? No, no, no. A mí no me vengas con hipocresía ni mierda. Pues es como un gato. O sea, tú vas huyendo, huyendo, huyendo y al final cuando te acorralan es cuando saca las garras. Pues eso es lo que me ha pasado a mí. Lo peor de todo es que ni siquiera tengan la cosa de aceptarlo y de decir, Erika, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. Tú eres la que tienes que estar aquí más indignada y pedir disculpas. No, se pone molesto. Se pone molesto, me manotea, me grita, que se olviden. Tengo mi carácter y hoy se ha demostrado que tengo mi carácter. Pero no me gusta sacarlo porque cuando saco el carácter yero a personas que no me gusta venir. Estamos aquí con el rollo esto de la llave y si me suelta con todo esto pues me quedo a cuadros. Así que lo te lo digo, me quedo a cuadros. ¿Que lo he hecho mal? Te lo repito otra vez, lo he hecho muy mal. Jennifer es la única que consigue las disculpas de Daniel. ¡Ay, Dios mío! Esto es... Es muy jodido esto. Esto es muy jodido. Aprovechando la ausencia de Toya, José Luis se lleva a sus cuatro candidatas a la casa de campo de la familia. Bueno, chicas, aquí estamos. Bienvenidas a casa que llegamos tarde y hay mucha hambre. Voy por aquí si queréis. Felizas son... Aquí es Lidia, Alice, Cristiane y Gloria. Felizas es casi, casi la segunda dueña de la casa porque sin ella esto no funcionaría. ¿Por el campo? Por el campo, chicas. Y por la fantástica comida que os voy a cocinar que no sé lo que va a pasar. Voy a intentar haceros unas brasas o algo de barbacoa. Y Lidia va a preparar a Yolik. Ya está, ya, venga. Vale, pues venga, te acompaño a la cocina para ver si conseguimos a un ingrediente. Me lo llevo. Me lo llevo. Salgo en un segundo, ¿vale? Vale. Venga. Bueno, vamos a ver. Aprovechando este momento que ahora estamos un poco una parte y que las chicas están fuera, yo creo que es el momento de que me digas las cosas claras y a ver... Yo al llegar aquí me llevo una sorpresa. Yo al llegar... Te asustaste, no me extraña. No, no me gustaste. No, no, desde luego. Vale, ya te lo dije, pensé. Si yo me veo... Pero pensé, ¿pero dónde va este hombre, vale? Y tan claro tienes que no te gustó, también me sorprende que te hayas presentado por mí en este caso. Ella sabía más o menos por dónde iban los tiros. Una de las cosas que no me gustó, ¿vale? Fue el momento cita con Alice. Es la única, ¿vale? Que ha recibido ese... Porque... Yo ya no imagino... A ver, a ver... No, no, déjame que acabo. Yo cuando acabe, entonces tú ya... Vale. Es la única que ha recibido el privilegio de oírte cantar. Para mí eso hubiera sido un privilegio. No, no, que me tienes que compensar, que me da igual. Bueno, ya nos inventaremos alguna medida de compensación. ¿Ves que yo me porto bien? Pues ahora... Te portas fenomenal. Pero tú también tienes que poner un poquito de... Lo siento, a ver... He sido malo, no me he acordado. Ahora saco el látigo. Ahora sacas el látigo y me pego. La cocina consigue acercar a José Luis y Lidia. David decide conocer un poco más a Inara, con la que menos ha intimado hasta el momento. La candidata aprovecha para sincerarse. Bueno, he de contarte algo. Yo tengo un secretillo por ahí. Sí, más o menos lo sé yo. Sí, ¿no? Sí, que no te gustó mucho. En la primera discoteca que yo empecé a trabajar conocí a un chico y yo no sabía ni quién era ni nada. Entonces, a raíz de ir conociéndole y demás, supe quién era. Era un jugador del Madrid. Igual que tuvo sus cinco minutos de gloria con este chaval del Real Madrid, pues, ¿por qué no buscarlos con David? Que, encima, soy mucho superior a él. Yo quiero que sepas que me gustas mucho, que vengo aquí al 100% por ti. ¿En qué te fijaste de mí? Eres, en plan, mi prototipo de chico. Aynara es una chica que su físico me pone muchísimo, pero es un poquito tímida y es un poquito lenta. Me falta todavía abrirme, porque... Abrirte, abrirte. Abrirme entera. Es verdad, joder. Pero vamos, que... Ya me ocuparé yo de darte más confianza. Sí, sí. Y más cariñitos. Que estoy a falta de cariñitos. Y... Misión cumplida. Rubén tiene algo que celebrar, su cumpleaños. Y qué mejor manera de hacerlo que a solas con las chicas en alta mar y sin el control de Rosy. Y ti, por tu cumple, que lo veamos todos los años. Y que cumpla mucho más. Qué calor. ¿No? Pues sí, yo me quitaría la camiseta. Sí, ahora la quitamos todo. Vale. Cuando está mi madre, todo el mundo, es como es. Y también todo eso influye. Entonces, cuanto más me den ellas, más loco me vuelvo yo. Y esto puede ser las pipas de remadre. Voy a ir a por otra bebida, que a ella no le gusta el freshenet. ¿Te ayudo? Sí. Claro que me apetece hablar, siempre me apetece hablar con Rubén. Lo que... No sé si a él le apetecerá hablar conmigo. Bueno, ¿qué es lo que es? Este es al otro lado. La vida. Otra vida. Y esto es... Mira, al lado. A ver. Otro, va a filmar. Solo al lado. Estoy nerviosa porque... ¿Qué debe estar haciendo mi madre con su madre? Pues seguro que se lo están pasando pipa. Eso espero. A ver, puede ser un punto negativo para mí. O muy positivo, llena. Quien no arrierca no gana, ¿no? Ya, eso sí. Esto es lo que hacen, al mío busca la bebida. Me he quedado con a las demás, con Aina, ¿por qué no? Porque ella es una chica que es eso, que es muy pasional. Me decía, tío, me voy a tocar y me corro. El baño, ¿dónde está? ¿Te lo enseño? No, no. Bueno, te lo enseño, va. Seguir. Cuando he salido del lavabo nos hemos besado. Ha sido mi primer beso con él y para mí ha sido muy especial. Rubén, ¿sú ves? ¡Me debemos de hacer un juego! Nada, ni caso. Sí, pues con el beso de Gracie he sentido un poco de cosquillas, la verdad. Ha sido muy bonito, ha sido mejor de lo que me esperaba, a lo mejor. Bueno, y mi cumpleaños, ¿qué? ¿No hay más sorpresas? Yo quiero más sorpresas, soy un chico muy egoísta. Quiero otra sorpresa, quiero otra sorpresa ya. Yo sí que este es la mía, pero tiene que ser en privada, si no, no. Yo sigo igual de cachando que ayer y que entre el ayer, yo siempre estoy a tope. Hace un calor aquí, impresionante. Bueno, me ha puesto muy cachando la situación de ir bajando una a una al camarote, liarme con ella, volver a subir y coger a otra, volver a bajar, o sea, era como el camarote de los hermanos Max un poco, ¿no? Me iba cogiendo a una, me la bajaba, me la subía a la otra. Eso me ha puesto bastante, era como, me he sentido el amo del universo en ese momento. También el ambiente se va caldeando en tierra firme. En la casa de Campo de Toya, Lidia, Gloria, Alice y Cristiane se disputan al soltero de oro. Bueno, bueno, Lidia, ¿cómo te acerques mucho? ¿Cómo queda más rico que el pucho? Tengo otro que tiene, pequeño. ¡Viva, viva, viva! ¡Pero bueno! ¡Eso tampoco se va a quedar! ¡Ya! Ya, 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 ya. ¡Una! ¡Para allá, para allá, para allá, para allá, para allá! En el momento que estuvimos bailando, yo no quería, porque soy muy atraída a veces. Yo el pobre sudaba un poquito, pero no imagino que también será porque ya venía de un precalentamiento de las anteriores y yo como que le dejé el jamón en la boca y lo quité. Yo no sé si José Luis le va a querer comer el jamón o se va a quedar mirando solamente. No se le da mal, cuando se empezó a soltar un poquito, lo voy a ir haciendo un movimiento de brazos que me quede un poco de gol. Seguí como que está bailando a mí. Los solteros han llegado al Ecuador de esta aventura y empiezan a arrepentirse de algunas decisiones. Es el momento de las segundas oportunidades, por eso ahora tienen la opción de recuperar a antiguos candidatos y lo van a hacer a espaldas de sus madres. Yo subo con hielo, un antifaz y dos jocacolas. A ver qué me hacéis con esto. No sé, yo... Te juro que no, si yo no veo, no te lo digo. No sé, yo no veo. Pero no todas disfrutan por igual. Cuando he visto que Aina lo besaba, que Gina le ponía un hielo, pues en esos momentos me he sentido un poco como... Mejor no miro. Y esto me está sentando mal. Aquí nos besamos todos, aquí todos nos comemos la baba de los otros, esto es un desmadre. Bueno, me dais un abracito de cumpleaños. Las candidatas le han dado ya sus regalos a Rubén. Lo que las chicas no saben es que su soltero también tiene una sorpresa para ellas. Hola. Felicidades. La repesca de María Barbie. Estamos hechos uno para el otro, que tú eres mi Ken, yo soy tu Barbie y somos la pareja perfecta. Me siento muy mal agradecida a Aina que venga María de nuevo. Y nada, cuando han bajado la han saludado como buenamente han podido, pero con la cara de ogro que flipa, o sea, no me lo esperaba. ¿Qué tal? Muchas gracias por venir. Felicidades. Muchas gracias. ¿Qué tal el viaje? Me ha hecho ilusión, que a una sorpresa no me esperaba que me invitaras aquí. Me siento como me pateaban todo el culo. Solo me falta que viniera una más. Si me daba cosa a pisar a las otras, a esta no me va a dar cosa a pisarla. ¿Entiendes? Y lo tengo clarísimo que para que esté ella encima de Rubén estoy yo. José Luis y sus candidatas también están a punto de recibir una sorpresa que será la guinda de la fiesta. Aquí una más lista que el hambre. Eso, eso. El tráfalo. El final de la canción. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mi madre, la conozco muy bien, es controladora nata, esta es su casa y claro, quería ver un poco qué estaba pasando. ¿Cómo tienes este de sores? ¿Cómo lo habéis cambiado todo? ¿Pero qué de sores? Hemos hecho una barbacúa, hemos hecho una fiesta. Ya puedes estar recogiendo ahí y ponerlo todo así. ¿Cómo que Felisa? Su estilo, ella en su línea, nos cortó el rollo de mala manera. ¿Qué se le va a hacer? Pero necesitamos de invitadas. ¿De invitadas? ¿Pero las invitadas? ¿Tú no sabes cómo los invitados les hago yo trabajar cuando tienen que hacerlo? Pues eso no es invitado. Eso es venir y venir a trabajar. Pues mira, si tuvieras aquí embajadores entrando, bajando, subiendo y llevando cosas, o sea que... ¿Cómo que qué dices? Mamá no está acostumbrada a llegar a casa y verme, pues sí, ayer íbamos todos un poco a copas, no lo voy a negar. Vamos, vamos a recogerlo todo, venganos. Y me la metéis en la lavaplatos, ¿eh? O sea que aquí todo colocadito, ¿eh? Metidos en la lavaplatos y dejándolo todo en orden. Cualquiera no cogía nada, o sea, yo perdía el culo. Nada de ir cogiendo despacio y para la cocinándonos, todas, pero con una velocidad de vértigo, todas, chup, chup, chup. ¿Dejar de una fiesta tranquilo? No, no puede ser. No puedo tener cualquier chica, pasar un día bien en casa, ¿no? No, no, pero teniéndola, pero siempre haciendo las cosas bien hechas. Mira, me habéis movido hasta los cuadros. De verdad, hasta los cuadros los habéis movido. Es que no lo puedo entender, ¿eh? Me mováis hasta los cuadros. En Bilbao, Luis Ángel, Christopher, Juan Carlos y Mohamed ya se han olvidado del enfado de Mari Carmen y quieren disfrutar de una noche sin prohibiciones. ¿Vas a jugar a Yo Nunca, ese? ¿De jugar? Como empieza el juego, sí, yo no juego a Nunca, ese juego. Yo, dice Yo Nunca, ¿eh? Pero es porno. No, si tú quieres... Puede ser porno, puede ser porno. Y si tú quieres, no es nada más, dice a lo mejor. Puede ser porno un poco. O sea, todos tenemos que hacer preguntas, ¿no? Sí. O sea, ¿quién no lo haya hecho bebé? ¿Cómo es? No, que lo haya hecho bebé. Vale, vale. Yo Nunca he hecho un trío. ¿No bebes? No, no voy a beber. Yo nunca he hecho el amor en un ascensor. No, no voy a beber. ¿Te haces top y te pones allí? Eh, no. ¿Lo paras? En el... En el garaje. Me da pregunta. En la parte de abajo donde están los quirófanos. ¿En los quirófanos? ¿En el hospital? Sí, en el ascensor de urgencias del hospital. Joder. Es el sitio así como lo más raro. Los jóvenes... Eh... Hacemos ese tipo de cosas. ¡Vamos a jugar el rumbo al juego, eh! Venga, no. No, claro. A mí no me pega el herpes. Estás a ver pero sin lengua, eh. Venga, que yo te vea. Bueno... ¡Ey, ya! ¡Oh! ¡Qué fuerte! Ese juego es muy prostituta, tío. No. ¿De cuándo se juega ese juego? Mátate los rumores ciertos. Vamos. Oye, ¿qué parte de sois mis candidatos es la que no habéis entendido? Me muera mi cerroyito del hielo. Se acabó el hielo. ¿Te lo tengo que fregar? No. Me estoy poniendo negro porque estáis poniendo el suelo lleno de bebida. Hacemos a Mohamed aquí para limpiar, eh. No te pares. Pon un poquito para acá. Y un poquito para allá. El suelo ya está seco. Pero dime, ¿cómo se lo consiente? ¿Qué pasa? Porque no soy tan perro como ellos. O sea, no estoy mojado por el piso. Ya ves qué limpio te queda. Es de verdad, eh. Te ves algo, ¿no? No, sí. No, sí. ¿Eh? Pues eso es yo pues te voy a la mano. Aquí me está diciendo que él me va a ser fiel. ¿Quieres competir con eso? Claro que sí. ¿Quién va a ser fiel? ¿Mohamed? Mohamed. Fiel y aburrido. ¿Te conformas? Luis Ángel no puede ocultar los celos por la complicidad que hay entre Christopher y Juan Carlos. Y de una fiesta que continúa a otra que empieza en casa de David con un final que ninguno olvidará. Bueno, un brindis, ¿no? Por nosotros. Por ti. No me mires tanto y bien para atrás. Bueno, me estoy bebiendo la copa y te lo comas. ¡Hola! Además, tú sabes bailar de puta madre. A mí no me hagas bailar. ¿Por qué? Se me puso a bailar restregándome el culo por mis partes y bueno, pues a mí no me siento bien porque sabía que Ainara acababa de tener una cita con él, se había besado y por la mañana se había besado con María. ¿Por qué no quieres bailar? Vale. Pues tendré que bailar yo. A lo mejor te sirve de algo. Pues para pasármelo bien, ¿no? No sé qué le pasó por la cabeza. Súper seria, súper estúpida, estuvo un ratito, súper no quiero hacer esto, no quiero lo otro, o sea, algo que yo tampoco pensaba que Vanessa hiciera nunca, pero bueno. Mira, ya no es tarde. ¿Y qué hacemos? Es como una clavora que ya saco. Una p***a, ¿tú has besado con la señora o te has besado con María? ¿Y? Que no intentes besarte conmigo porque te voy a hacer la cobra, la culebra y lo que sea. Y se lo dije bien claro, le digo, ¿te has besado con este, te has besado con la otra? Y le digo, ¿ya la vienes a mí? Pues lo llevas claro. Y se lo dije, pues más chula, más chula yo creo que no podía ser. Esto es un putiferio. Un putiferio, pero de los grandes. Hombre, pero a mí que me empecé a hacer así, pues... Ya, no te ha molado, ya, ya. Pues si sabes a contigo y sabes a contigo, ¿qué siente por nosotras? ¿Qué siente, de verdad? ¿Qué siente? Tú olvídate y ya estás, ¿sabes? ¿Qué olvidarte? No me puedo olvidar. Es que no, tío, es que no mola. Vanessa puede ser que esté, no sé si celosa o molesta o cómo decirlo exactamente, porque aún es la única que no ha podido pasar un ratillo guay conmigo. El programa me ha propuesto de repescar a una compañera. Tú a lo mejor te alegras ahora. Vale, te dejo abrir. Joder, tío. ¡Ah! Daniel tiene su propio estilo para pasárselo bien. Pues aprovechando que mi madre se ha ido a investigar por ahí, pues nada, hemos aprovechado y hemos hecho una fiesta y nada, muy bien, rollo musiquita, todo esto, rollo beber y verlas un poco a las chicas, a ver cómo se lo pasan, cómo se divierten, cómo se... Y nada, ha estado muy bien. Ya paso, ya paso. Y está claro. Hay muchos hombres en la vida. ¡Oh, como panes! Muero por conocerte, saber qué es lo que piensas. ¡Oh! Pues se hacen bonita pareja, ¿eh? Sí, tía, con las gafas. A Jennifer le gusta juguetear, pero yo me he tenido que inventar una forma para que... intentar forzar algo. Si fuese por ella, pasan los días, pasan los días, pasan los días y no pasa nada. Tengo unas ganas tremendas de tener nuestra cita, individual. No sé si tú tienes ganas. Sí, sí tengo ganas. Pero solo sigo pensando que es que soy la última. ¿Tú no sabes que los últimos sean los mejores? O los primeros, ¿no? No, los últimos. Que no me quiero confiar porque yo sé que mañana puedes cambiar de opinión. Que me dices cosas muy bonitas en las que anteriormente... ...hay meteduras de pata. Si quieres reflexionar esta noche... ...y mañana espero... ...tener la cita individual y... ...y que me digas lo que has pensado esta noche. ¿Vale? ¿Te parece bien eso? De la habitación y mañana hablamos. Vale, vale, perfecto. Ya te digo... Vale. ¿Dónde está? He hecho algo que nunca he hecho en mi vida. Ser más lanzado. Ahora quiero algo por parte de ella. Aunque a ella no le guste ser lanzado, pues nada. Yo ya he tenido mi parte. Les toca a ellas. Luis Ángel ha tomado una decisión que sorprenderá a más de uno. Una segunda oportunidad para Jesús Valiente. Y tú te crees... Valiente... Porque pegas un grito y me haces callar delante de la gente. Valiente... Y a la hora de amarte quieres escapar, falso amante ardiente. Y de repente entró, yo no sabía si era Paris Hilton o Jesús Valiente, porque venía con una perra que... Bueno, primero parecía murciélago, luego parecía una perra. ¿Para que te muerde la cara? Sí, muerde, muerde, muerde. A mí me ha intentado morder. A ti seguro, porque ya le ha educado para que te muerde a ti la cara, te da esto y muere. Anda que no. ¿Eres tan crío de quedarte ahí y hacer comentarios por lo bají antes de hablar conmigo? Yo soy como si, si no te gusta lo que hay. Igual que a mí me gusta cómo eres tú. Lo veo un poco marica mala. La tengo bien soñada. ¿Has visto a carle de fuera? ¿Qué? De carle de fuera, no lo has visto. ¿De carle? Perros no. Y perra digo por ella. ¿Y perras? ¿Y perras con rabia como tú? No, no digo por ella. Nada más entrar ya sabía que Christopher iba a lanzar alguna de sus pullas evidentes para que hubiese un enfrentamiento porque le gusta más que lo que ya sabes él ha dicho. ¿Qué tal el viaje, bien? Yo creo que bien, pensando en ti. ¿Qué tal el viaje? Me mordía el labio mío, tengo una cicatriz. Igual que todos los que os habéis huido. ¿Cuándo te quedas? ¡Está nervioso! Bueno, no sé, hasta el final. Por favor, por Christopher. ¿Y tú cuándo te quedas? No estás bien. ¿No se puede dar celosos fuera? ¡Oye! Eso que no hayas un tocado, ¿eh? ¿Ya está tocado? Sí, ya está tocado. ¡Mira qué buena vista! ¡Uf! A esa tarde hemos llegado ya. Jesús. No quiero movidas, por favor. ¿Qué movidas? Yo estoy muy feliz. No quiero ninguna movida en casa, ¿eh? ¡Ay! ¡Qué bien! Dejad de tocar, tócale a él, coño. Me muero por conocerte. Daniel está dispuesto a pasar a la acción. ¡Abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieran abatir, no entrar en tus ojos... No, quiero decir que nada. Que nada. Que descanses. Un besito. Ha pasado algo con Jenny, pero no puedo olvidar. Lo siento, pero no. Eres un capullo. Yo no he sido un segundo plato. Tú no eres ningún segundo plato. Y que sí sientes cosas por mí, lo que pasa es que no te aclaras. Por supuesto, lo siento muy por ti. ¿Qué quieres que te digas, eh? ¿Cómo? Que siento cosas por ti. ¿Qué le vas a darte, por favor? A ver. Tú no te puedes ir dando el pico aquí con la gente mientras estás conociendo a Tristía. Vamos a ver, aquí te he cruzado las caras, ¿sabes? O sea, me dan ganas de darte una hostia. Dame una hostia. No te la voy a dar, te tengo respeto. Cosa que tú no me has tenido hoy. Estoy en un mar de dudas. Que nunca me he visto en esta tesitura de dos mujeres que estén interesadas en mí y que lo expresen. Realmente te dejo a que vayas a lo que vayas porque yo te miro, ¿sabes? A ver de qué vas. Si el problema es que yo no sé ni de qué voy a ir. ¿Es porque no has tenido cita con ella? Tal vez. A lo mejor mañana todo cambia. A lo mejor no. Es como hablar con la planta contigo. O sea, esta planta es igual que tú. La digo, agárrame y hace lo mismo. Yo tengo que ver a la persona que me transmite, aunque sea lo más rápido posible, está claro, pero... Es muy complicado. Tú, ¿qué sientes? ¿Qué siento? Es que ya qué siento. Es que no me toques a hacer. ¿Qué es que siento? Dime lo que sientes, por favor. Es que te diga lo que siento. Sí, por favor. No hagas nada. Que te haces nada con otra. Yo no quiero las dos de nadie. Que sí que me te quiero. Me importas, me importas, me gustas mucho. Me gusta tu forma de ser. Yo, pero eso también se lo ha dicho a Jenny. La dulzura no se lo ha dicho a Jenny. Pero si has dicho te quiero. No, de hecho te quiero. Te he dicho me gustas. En ningún momento de hecho te quiero. ¿Y a mí me quieres? Sí. Jenny no puede contenerse después de escuchar la declaración de amor de Daniela Zayda. David repesca a Raquel, la peor enemiga y la mayor rival de María. ¡Qué guapa vienes, Dios! No vomito porque no tengo ganas. O me lo llevo para afuera o me lo llevo para mi casa. Pues... No, no, no. Pues llévatelo. En cuanto vea qué es lo que haces y tal, pues... Cariño, gallina vieja, haz de buen caldo. Solo te digo eso. Muy bien, pues... ¿Qué te cundan los calditos? ¿Qué tal, guapa? ¿Qué tal, guapa? Dice la otra. Qué falsa es, colega. Con Raquel... Es que no la aguanto. Me esperaba que volviese. Alguna. Pero vamos, que justo tuvo que volver ella, pues como que no. Yo tengo un poco de tensión en el ambiente. No, con ella no. ¿Con tu amiga? Es que amiga no es la que te da puñalada. Ya lo sé. Y esa niña te ha demostrado que ni es amiga, ni es compañera, ni es nada de nada. Si a mí no me está influenciando estas movidas que han tenido en el pasado, no se influye a ellas en su comportamiento. O sea, si alguien se tendría que cabrear o tendría que molestarle soy yo, no a ellas, ¿sabes? Qué triste. Vamos a tener que hablar, que yo he venido con ganas de quedarme. No digo nada por vosotras, ¿no? Pero una, güey, es por algo. Habiendo en el mundo gente que no hace falta que esté cerca, porque te vas a ir tú. Si de aquí a Lima vas a comerla... Porque la quiero que decir eso soy yo, la señora, acuérdate. Sí, claro, siempre lo dices tú. Pero si tienes ojos en la cara, te darás cuenta que la belleza de ella, la exterior y la interior, le da 500.000 patadas, ¿cómo llamarla? ¿La piojosa? Así, cariñosamente. Un poquito, un poquito. Yo no sé si es que no es tan acostumbrada a saber o qué pasa, pero enseguida la cosa se empezó a liar, pero a liar grande, o sea. Sí, me seguimos brindando, ¿eh? Venga, otro brindis. Pues por nosotras. Por nosotras. María. No. Por la amistad, ¿eh? Por la amistad, por la honestidad... Y por el buen rollo. Y la humildad y el buen rollo. Yo a María le digo, tú me caes mal, se lo digo en la cara. Me caes mal, haces cosas que no me gustan. Te lo voy a decir, mira, eres una... se lo digo en la cara. Zor... Para mí ella no es competencia, para mí competencia eres tú. ¿Y yo? Sí, pero la más fuerte, para mí, eres tú. No, y por el físico de ella, por la forma de ser de ella, ella entera, entera toda ella, para mí es la competencia más directa. Pues yo me voy a quedar chica, o sea, que vosotras veréis. Yo aquí me quedo. ¿A alguien le ha hablado? ¿Te has quedado con ganas de seguir discutiendo? Mosquita muerta. No, y tampoco soy una mosquita muerta. Eso eres tú, que vas de mosquita muerta. Eso eres tú. Que el mismo cerebro que un mosquito también lo compartes. También. ¿Sabes lo que pasa? Que ha habido buen rollo aquí, entre dos y las tres. ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Me estás hablando, por ejemplo, de amistad? ¿Qué es para ti una amiga? ¿Ella es para ti una amiga? Pues desde luego, ¿no? No, no, yo por supuesto no quiero ser amiga. A ver, yo los amigos de mi hijo se los dejo a mi hijo. Tú entras en esa edad. Entras en esa edad. El día que te trajes un mosquito tendrás más cerebro en la barriga que en la cabeza. Tú sigue. De momento no tienes coeficiente intelectual suficiente. Tú sigue con el tema de la edad que me... No, no hablo de edad. Hablo de cerebro, que es lo que no tienes. Lo que puedes poner aquí, flores, porque una tumba sin flores queda triste. Viene el cráneo y luego el cerebro. Es que tu cráneo está totalmente vacío. Somos lo opuesto. Ella es la jovencita, yo soy la mayor. Ella es la descerebrada, yo mi cerebro lo uso. Ella es... Es que es un pelo puesto en un cuerpo y en una cabeza y poco más. Para 34 años que tienes eres una niña. ¿Por qué? Porque sí, tía, porque me lo demostraste con tu comportamiento. Si tanto quieres a tu hijo, vete con él. Perdona, a mi hijo lo adoro, pero no eres tú la que pueda nombrar a mi hijo. Claro, estas cositas a mí me interesa conocerlas también de ellas, porque esto podría haber pasado un día cualquiera con mis colegas, quedamos para cenar, tomamos unos cubatas y que se armen pitotes así, no. ¿Dónde estáis, chico? ¿Qué te ha dado? Bueno, tías. Os he estado escuchando desde arriba, es para flipar esto, o sea, estaba cambiándome, estaba poniendo mis pantalones que se abren, mi gorrito de marinero y... ¿En serio? ¿Y qué va? ¿Qué va? ¿Sabéis que he dado sin estrictis? Tienes que estar tú para poner paz. Sí, me voy cinco minutos y la leche. No te vayas, tío, quédate aquí. Bueno, va, pues vamos a hacer un brindis ahora por nosotros otra vez. Ya vale. Pero ahora al menos de sonrisas. Después de 24 brindis, venga, vale. Perfecto. Por nosotros. Mira, gracias. Bueno, por vosotras. Para mí ha sido súper fuerte que entre Raquel así, en medio de nada, sin venir a cuento. O sea, tía, no, es que no quiero ni verla. No quiero ni verla, tío. De verdad. Mira, a mí David me ha dicho que él quiere una mujer, ¿sabes? Que lo que dijimos le parece de niñatas. Le he dicho, ¿por qué te parece de niñatas? ¿Sabes por qué? Porque tengo 20 años. Pues no, tío. Tú no me conoces, no sabes cómo soy, no sabes cómo puedo racionar, no sabes nada de mí. Me gustaría estar con él, pero bueno, no puede ser y no puede ser, ¿sabes? Porque somos muchas y cada una tiene que tener su momento. Así que nada, que yo paso de todo y punto. La fiesta de Luis Ángel se traslada a casa, pero con nuevos invitados y nuevos conflictos. Yo te he dicho antes y te lo he dicho ahora y no quiero quedar hasta el final. Así que vamos a tener que ir. ¿Qué ha pasado? No, nada. Ahora habláis. No, pero ya no. Yo he decidido. Venga, hablad. No, pero hay mucha gente. Este momento celos que estoy rotando por parte de... No, hay mucha gente. No, no, no. Tú te puedes quedar si te entes que no. Juan Carlos. No, no, no. No hay mucho celos ninguno. Espera. No va ahora. No, Juan Carlos, ven. No, hay que ver mucho celos. Ay, que no eres esto. Ya, ya, ya. ¿Qué es lo mejor que me digas? ¿Es un momento celos? Que es una broma, que estoy vacilando. Vale, vale. Que le estoy vacilando, de verdad. A ver, ¿qué he dicho? Que te he sentido mal. ¿Momento celos? ¿Pero que no hemos tenido ningún momento celos? Era una broma, perdona, no lo tenía que haber dicho. Es que me hace gracia que te pongas así, cuando estoy hablando con Christopher. ¿Por qué? ¿Por qué te hace gracia? ¿De qué te hace gracia? Pues que te pongas así como que no... Pues todo me hace gracia un poco. Que no te gusta que hable con él. Y eso que es tu compañero de habitación. Bueno, no me acompaño de habitación, pero hay un respeto, ¿sabes? Sí. Jesús, estamos todos fuera, vamos. Estamos bebiendo, no te apartes. Yo nada más entré en la casa, venía muy cargadito de muchas cosas, porque yo te llevaba a mi perra y estaba muy cansado y mi perra estaba cansadísima. desubicada. Y yo, a ver, pagué una situación con Mohamed por el tema de que le dio una mano y pensé que le había dado un golpe. ¿Qué te pasa? No, digo que con la perra tontería de las justas. No me has dado nada. Yo venía de tomar una perra. Y manotazos se los da a alguien. ¿Quién le ha dado manotazos? ¿Quién le ha dado manotazos? Solamente digo que si sabéis ver que vais, pero a mi perra tontería no. ¿Quién le ha dado manotazos? No voy a decir que nada. Vamos a decir que... ¿Quién le ha dado manotazos a la perra? En plan, coña. ¿Qué ha pasado? ¿Quién le ha dado manotazos a la perra? Yo no. Yo sé quién le ha dado. ¿Quién le ha dado? ¿Quién le ha dado? ¿El señor que está ahí, Mohamed? ¿Cómo voy a pegarle a una perra? ¿Le ha acariciado, perdón? No, Mohamed, la has dado. A ver. ¿Quién le ha dado manotazo a la cabeza? No, no, no. A ver, eso no parece bien. Da igual, o sea, no. Y es lo que estás pensando con mal pie. Te estoy diciendo que yo acaricié a la perra porque gracias a Dios ni he pegado en mi puta vida. Una persona que estés pegando a nadie. Solamente te estoy diciendo que controles tu mano. Vasco a mi perra. Te estoy diciendo que acariciaba a tu perra. No has acariciado a mi perra porque la tenía en los brazos y yo te digo guapo, ¿sabes? No, 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 Jesús. No me toques ni un pelo. Jesús, pero tío, que has tenido que mal rollo de buen rollo. Un animal no es un bolso. No es una cosa que la puedas tirar, puedas jugar con ella como que fuese un boomerang. No. Y no quiero que la zarandé ni que la trate el mal, porque no, no me da la gana. Amanece en Torrejón. Daniel empieza el día con nuevas ilusiones. Se siente más seguro de sí mismo y quiere tomar las riendas de su futuro. Daniel ha querido que una de las chicas eliminadas vuelva a su vida. No ha conseguido olvidarla y ahora quiere recuperar con ella el tiempo perdido. Andrea es la elegida. Soy promotora, azafata, modelo. Mi trabajo es informático y soy soporte internacional. Bueno, tengo un ejemplo que es informático. ¡Ay, qué bueno! Necesitaba volver a ver a Andrea y por eso, es por lo que le he dado esta segunda oportunidad y espero que no... que no me haya equivocado. Ya te diste cuenta que me dijiste... ¿Por qué? No te dije. Bueno, no me salieron ningún motivo. Ningún motivo, no. ni idea. Lo he de mover. El problema... Es que me ha costado mucho. Es que joder. Me lo habéis puesto muy difícil, en serio, lo digo en serio. De hecho que haya cambiado de opinión, pues mira, es una segunda oportunidad para mí de que nos conozcamos y a ver si... a ver si funciona. La entrada de Andrea dará paso a las eliminaciones. Su llegada supondrá la salida de una de las candidatas, aunque ellas todavía no lo saben. ¡Buenas! ¡Que me dé tus sentimientos! ¡Hola! ¡Ahhh! 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 ¡Qué guapa! ¡Pero alguien se va! Eso es. Esa es la cosa. Tiene que haber una... alguien que tiene que irse. No voy a decir nada hasta que tengo que hablar con mi madre, que tiene que venir a hablar conmigo. ¿Vale? Así que nada. Bueno, venga, ya está. ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Doña Pílico! ¡Hola! ¿Y esto qué es? ¿Qué ha pasado aquí? Mi madre cuando ha llegado no se ha dado cuenta de que había hallado a Andrea. Ella estaba ya lo suyo pensando en sus cosas y no se ha dado cuenta. Me quedé diciendo bueno, voy a ver... Bueno, yo soy... ¿Qué es lo que se trae? Andrea. ¡Anda! ¡Qué duelo! No me imaginaba a lloverte, hija. Y mírame a verla porque ni siquiera nos tocamos, ¿no? Que haya venido Andrea pues a ver si por lo menos libera un poco esto y es un poquito más alegre. Porque, madre mía, hay veces que nos levantamos y esto parece aquí que estamos en un funeral. Estamos aquí de duelo. Digo, yo no sé quién se ha muerto. Ahora muertas las muñecas estas que están puestas a casa, pero bueno, además... Bueno, ¿qué te parezco? La mamá de Daniel. Muy maja. Bueno, pues nada, me alegro que la buena... el momento... Una buena impresión. Exactamente. Mira, me ayudas encima a decir las palabras. Claro. Estoy nerviosa. Ha sido una sorpresa, de verdad. El problema es que al entrar ella tiene que haber otra persona. ¿De qué? Que una persona tiene que salir. Así que... ¿Ahora mismo? No, no, no. Me das unos sustos. No, es en plan de que tenemos que hablar. Sí, sí. Un poquito de consejo. Sí, ya, ya, ya. Tengo yo que hablar contigo. Sí. Vale, hijo. En casa de Rubén, las chicas quieren tenerlo todo impecable para la vuelta de Rosy. Pero cada una tiene sus prioridades. Hola. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo está mi chico? Tu chico está... ¿Te han cuidado bien? ¿Te han cuidado bien? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal estáis? Uy, por favor. ¿Vas a hacer alguna competición de baile igual? Madre mía, por amor de Dios. ¿Me acompañas a la habitación? ¿Me ayudas? La vea yo así. Me ha dado un tortazo físico. Y digo, ¿esta mujer dónde va? Pues díselo. Yo te pregunto porque si así se viste así en casa cuando llevas por la calle vas a tener que... No sé. Te pregunto sinceramente. ¿Te gustaría llevar una mujer así a la calle? No puedo entender que una mujer a las 11 de la mañana vaya con un pantalón súper corto y un corset apretada ahí con todas las tetas. Es una cosa que no va conmigo. Entonces, no. No, aquí no. Es que no. Es que ya es el colmo. Ya no puedo. Ya no he podido más. Es que cada uno puede vestir como es algo. Claro, lo que quiera. Pero que sepa que no es nada de mi agrado. O sea, que yo venga ahí, me la ve ahí vestida que parece que le sale un cabaret. Pues como no es de tu agrado, se lo dices tú. Yo olé sus huevos de vestir así y decir, tengo mi cuerpo y aquí lo voy a enseñar. O sea, a mí no me parece nada feo. Sí que es verdad que a lo mejor se equivoca en el sentido de que viste como si se fuera de discoteca a las 3 de la tarde. Pero eso no es nada malo. Rosy quiere revisarlo todo porque no se fía de lo que hayan hecho en su ausencia. Lo que menos se espera es que la familia haya crecido. Bueno, ahora luego paso a revisión y... ¡Sorpresa! Hostia. Y... Oye... ¡Joder! ¿Qué tal? ¿Qué haces aquí? Pues nada, sorprenderá a tu hijo por su cumpleaños. No, no, a mi hijo no lo sé, pero a mí sí. Sí. ¿Qué tal de ilusión que haya venido? Sí, estoy muy contenta. Oye, oye... Pues nada. Fíjate, fíjate que estoy un poco flash. Sí. Tengo a una chica más que me apetece conocer y ahora es otra locura otra vez, porque claro, ahora son más chicas. Cuanto más chicas es más difícil se me pone. La mañana en casa de David trae jornada de expulsión. Toca echar a una candidata. Y lo tiene tan claro que ni siquiera espera saber la opinión de su madre. Esta mañana me he levantado con un dolor de cabeza alucinante, porque hacía mucho que no bebía. ¡Ainara! ¿Qué? ¿Puedes bajar, por favor? Ya, pues voy a meter una... Ya. Me habían dicho que tenía que hacer una eliminación y es que no he dudado, ¿eh? Que quería decirte que ayer me lo pasé súper bien contigo. Sí, una cita. Una cita. Y que podríamos encajar perfectamente. Sí. Si no tuviéramos a lo mejor un pasado chunguí, entre comillas, tan parecido. Sí. Si ella viene de una relación que no ha salido muy bien y yo también vengo de una relación que no ha salido muy bien, fríamente pensándolo, creo que... O sea, dos personas que van con negatividad, con miedos y tal, no van a poder salir adelante, ¿no? Vale. Que sepas que... O sea, que... En otra situación, sobre lo que me hicimos encajado, además, estoy seguro que afectará un huevo a mi mamí porque le encantaba. Vale, no pasa nada, de verdad, tranquilo. Creo que estas tres chicas que ahora quedan sí que pueden hacerme otra vez sentir la chispa del amor. Espera, es que esto es la chispa del amor. Que me alegro mucho de verte conocido. Y yo, tío. Vale. Tienes un amigo para siempre. Vale. O sea, qué maricona acabo de decir. La chispa del amor. ¿Qué dices? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué, tía? Que te quiero mucho todo. Y lo de ayer olvidado, ¿vale? Si lo sabes. Vale. Es una menos. Me quedé con las ganas de llegar a la final porque sí que me apetecía conocerle. Porque hace mucho tiempo que no... No podía conocer a una persona. Y para una vez que... No sé, que me entra una persona de verdad... Pues... Me tengo que ir. La verdad que... Pues eso. Me emociono por eso. Porque lo voy a echar de menos. Para que nada. La expulsión de Ainara deja a María, Raquel y Vanessa luchando por el corazón de David. Luis Ángel y los chicos se reponen de la noche anterior sin prepararse para la vuelta de Mari Carmen. Mira, Diego. Hoy la visito hasta la de la mañana. Voy, voy, voy. María, te vienes a campos, ¿no? Qué tiempo tengo, Freddy. Un beso, anda. ¿Qué tal has dormido? Ayer salimos de marcha un poco. Bien. Hay dos personas más en casa. Cuando he subido a casa, espera, mamá, que tenemos una sorpresita. Digo, oi, 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 oi. Y ya le veo salir a Jesús. Vengo acompañado, está bien. ¿Chico o chica? Chica, chica. Bueno, ya te he dicho, espera, no te voy a decir nada más. No me ha hecho ninguna gracia, pero, pero bueno. No, no me ha hecho gracia verle. Julia regresa para enfrentarse a la nueva realidad del hogar. Le esperan tres candidatas, pero no las mismas que ella dejó. Hola. Hola. ¿Qué fas tú aquí? ¿Tu hijo me ha llamado? Ah, sí, pero no estabas eliminada ya. Pero se la ha pensado mejor por lo visto, no lo sé. Y ahí nada se ha ido. ¿Ahí nada se ha ido? Julia busca respuestas. Madre de Dios, cómo está todo. Eso no puede ser. David, ¿pero qué ha pasado? Ella, esto es culpa de ella. Joder, chiqui, te lo consiento. ¿Y el perro en la cama? Es el único que me hace buena compañía. Pero consiento todo en menos que me invadas mi territorio. Bueno. ¿Qué ha pasado en mi vestidor? Es que hoy he llegado por la mañana y me he encontrado la casa, bueno, como un cristo. Me he enfadado muchísimo. Encima habían tenido un fiestorro allí, todo de botellas, de vasos, de suciedad... Bueno, un cromo, mi casa. ¿Qué pasó ayer noche, David? Me he ido unas horas, hijo. Te sientes. Y la otra chica que habías esto, ¿qué ha pasado? Se ha ido. ¿Ainara se ha ido? Sí. Esa sí que te puedo decir que la expulsó sin comentarme absolutamente nada a mí. ¿Esta chica nueva que ha venido? ¿A Sandra de qué? Para poner un poco de orden. Un poco de madurez, estoy hasta en la polla de correr por aquí, no sé qué, ahora me he enfado contigo, ahora me he enfado contigo, ahora no te hablo... Pero a ver, esto no es madurez. Sí es madurez. No. Sí, eso es falta de madurez, claro que no es madurez. Pero ya lo habíamos hablado, lo de Raquel, por ejemplo. ¿Ya? ¿No? A mí la entrada de Raquel en casa... A ver, yo continúo pensando lo mismo, que puede ser una mujer encantadora, una señora tal, pero continúo pensando que es muy mayor para mí, David. Bueno, y otra cosa que acabo de ver, y las botellas que hay en el salón, ¿qué son? Yo no bebo. Mira, con esta carita de yo no fui, la cuestión es que me voy unas poquitas horas... ¿Qué ha pasado con esas botellas? ¿Qué pasó con esas botellas? No se te puede dejar solo. Yo te dejaba solo con 15 años y con 17 no te puedo dejar solo con 27. Hasta aquí hemos llegado, hostia. A ver, a ver, que es tanto rayazo, coño. Lo que no puede ser es que yo marche y cuando vuelva... Y no subas el volumen así, coño, que retumba en la habitación... Pero ¿cómo no lo voy a subir, David? Yo iba a limpiarlo, pero me quedé así como un mareíto y dije, me voy a la camita. Pues mira, pues ahora el mareíto se lo va a quitar tu madre... El mareíto te lo quita tu madre, te bajas de aquí, de la cama, venga... ¡No me rayes! ¡Que sí te rayo! ¡Que sí te rayo! ¡Hostia puta! Y a limpiar, peca. Y a las niñas lo que más me jode es que no les ha dicho nada. O sea, no les ha caído ni una bronca, ni mucho menos. No he oído ningún chillo, ningún grito, ningún nada. Si tú aquí desorganizas algo... Yo he desorganizado. No pienso hablar más. Chao. No pienso hablar más, eh. Adiós. Joder, qué cojones tiene. Nuestros solteros han dado una nueva oportunidad a candidatos que ya estaban eliminados y eso ha hecho que la convivencia salte por los aires. Mientras, las madres se han mantenido al margen de todos estos conflictos y, sobre todo, del comportamiento que tienen sus hijos cuando ellas no están. Pero ya va siendo hora de que las mamás sepan qué hacen sus pequeños cuando están solos. Bueno, Mari Carmen, cuéntame, ¿qué tal? ¿Cómo está siendo la experiencia? Bien. Hasta cierto punto, bien. ¿Cómo se están comportando los chavales? ¿Te está gustando? Sí. Se comportan bien. Con el que tengo muy buen feeling es con Mohamed. Vale, pues yo te voy a enseñar quién estaba haciendo. ¿Vale? Para que puedas también darme tu opinión. ¿Te parece? Venga. ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! Es un buen juego, eh. A mí no me pena verpes. Estás en el pelo sin lengua, eh. Venga. ¡Bueno! Pues menos mal que están jugando a pasarse el hielo. Que si llegan a estar jugando a realmente darse besos, pues terminan todos en trío en la cama. Yo al llegar aquí me llevo una sorpresa. Te asustaste, ¿no? Me extraño. No, no me gustaste. No, no, déjame que acabo. Yo cuando acabe entonces tú ya... Lidia no se calla ni debajo del agua, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Me parece tan timidita. ¿Te has quedado con ganas de seguir discutiendo? Para los 34 años que tienes, eres una niña. Joder, María, qué carácter. No, y tampoco soy una mosquita muerta, eso eres tú, que vas de mosquita muerta. El mismo cerebro que un mosquito también lo compartes. Pero yo, por lo menos, me he enterado que ellos dos tienen el WhatsApp. ¿Se le has dado el WhatsApp? Se estaban hablando el mismo. El teléfono, el WhatsApp, me dijo. Ninguna podemos tener el teléfono de Dani. ¿Qué te crees? Que a mí no me gustaría hablar con él. Y me parece muy mal también por tu parte, Dani. Y a mí eso, o sea, yo quería decirte. ¿Empezamos aquí, mala hostia? Pues vamos a hablar mala hostia. No, no, en serio, aquí. ¿Tú crees que...? Gritamos, a mí no me importa nada. No, no, a mí no me vengas con hipocresía ni mierda. Es lo que dijiste. Ayer, ayer tú me dijiste... No, ayer tú no dijiste nada. Ayer iba a decir... Bueno, ¿qué dijiste? No, 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 ¿qué dijiste? No hagas nada. ¿Qué te haces ahora con otra? Yo no quiero dar a todas de nadie. ¡Oye, oye, 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 por favor! ¿Esta tía de qué edad? ¿Sabes si está aquí, está lo que tengo, oye, 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 oye... ¿Me estás condenada? Sí, cómo no. Joder, una chiquilicera de cascos, sus pasos. He sentido, pues, mucha impotencia, rabia y dolor, porque no me ha gustado nada las cosas que he visto. A ver, ¿qué más? ¿Vas a jugar al yo nunca ese? ¿Sabéis jugar? Yo nunca he hecho un trío. Yo nunca he hecho el amor en un ascensor. ¿Vamos, bebé? Yo. En el ascensor de urgencias del hospital. Joder. ¿Hijo en urgencias del hospital? No, no me lo creo. Le pillan y se le cae a cachos. Julia, Rosy, Pilar, Mari Carmen y Toya han recibido un duro golpe al enterarse del comportamiento de sus hijos. Como madres, sienten que han traicionado su confianza. Y ahora ellos tendrán que hacer un gran esfuerzo para recuperarla. La relación madre-hijo atraviesa su peor momento. Llegó la hora de que las madres pidan explicaciones a sus hijos del comportamiento que han tenido en su ausencia. Y, de paso, informarles de lo que han encontrado en casa de sus pretendientes. Pilar solo tiene un objetivo. Que Zaira desaparezca de sus vidas. ¿Cómo te encuentras? Pichi, picha. Estás un poco confundido, ¿verdad? Un poquito. Me he informado muchas cosas de Zaira, concretamente. Vale. Porque ayer me dio la opción a ir a su casa, a verla. Entro y lo primero que me encuentro es que vive en un cuarto piso, sin ascensor. Abro la puerta y me encuentro una casa que tú no entras. 50 metros cuadrados, de lo más antiguo, de lo más viejo que te puedas imaginar. Abro el armario y el armario casi se viene abajo. Un desastre, un desastre, de verdad. Puede ser pobre, pero puede ser en condiciones, Daniel. ¿A ti te gusta el entorno que haya pasta por todos lados? No, Daniel. Te lo digo, no lo dudes. Mira, la pasta, como tú dices, es una estabilidad. Bien, pues ya está. Por lo menos vivir dignamente. Es que esa casa no es dignamente. Es que está llena de mierda. Y esta chica está vacía, no tiene nada. Ya me transmitió que sí, que está haciendo oposiciones para policía. Pero ¿y qué? ¿Qué hay ahí? Nada. Nada. O sea, ni oficio ni beneficio. ¿Tú ya has tenido la cita con ella? Sí. ¿Y qué? ¿Cómo se ha portado? ¿Te agarró de la mano? Me agarró de la mano, estuvimos juntos. Claro, claro. ¿Qué? ¿Qué? Pues que, Daniel, que lo normal es que seas tú el que vayas a agarrarla en la mano, no ella a ti. Para que veas que es una fresca, una lanza. A ver si va a meter la pata y se la va a llevar. Que entonces ya sería, pues eso, perder a la abuela y a mí, a los dos. Bueno, ya sabes que hace un rato he estado viendo por televisión las imágenes del baile. Anda, que las que yo creía cortadas, de corte, ni un pelo. Y la alambada, ¿se te debieron de poner los pelos de punta? ¿A que sí? Sí, los pelos. ¿A que sí? Y Lidia no estaba callada ni debajo del agua. Me sorprendió, porque lo que yo pensaba que iba a ser un momento muy divertido, como de hecho estaba siendo con el momento de Alioli, empezó a... A quejarse. Sí, a decirme que había ciertas cosas de mí que no le gustaban, nada. Para mí ha echado un poco un paso hacia atrás otra vez. Bueno, esto, no me has tenido tiempo para que te comentara ayer la visita que tuve con... ¿Con Cristiane? No, con ella no. A su casa y en donde trabajaba. Bueno, pero cuéntame qué te pareció. Pero mira, fui primero al barrio Vallecas. ¿Vive en Vallecas? Vive en Vallecas. Seguramente no se podrá pagar nada mejor. No, 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 pero es el barrio Vallecas. El desencuentro entre Mari Carmen y Luis Ángel es cada vez mayor. Ayer lo visteis cachondeo. ¿O estabais jugando? Al yo no, como es ese juego. Al yo nunca he hecho no sé qué. Bien. Vale, ¿dónde quieres llegar? No sé quién ha sido. ¿Quién ha sido Mohamed? No sé. Yo no he hecho el amor, no he tenido sexo dentro de un ascensor. Eso lo dije yo. ¿En serio? Sí, y yo bebí porque yo tuve una anécdota en un ascensor en urgencias. Hace muchos años, con un chico que tú conoces y que no te gustaba nada. Me lo creo. Ahora sí me lo creo. ¿Pero estás flipando de verdad? Estoy flipando de verdad. Y menos en un hospital. Hay un montón de gente que practica sexo en un montón de sitios diferentes. Y en un coche, en una jotea... Pero estamos hablando, Luis... A ver, no quiero volver a repetir el mismo porque... ¿Te estás enfadando por eso? Me estoy enfadando, te lo juro. Porque no se te mete en el coco. Yo tengo 12 años, mamá, tengo 32. Precisamente. Y es que me estás echando la bronca como si tuviese 12 años, como si fuera un crío de 9. Perfecto. No, es que no quiero saber más. Y como me mosqueé mucho y me cabree mucho, lo mando al cuerno y me piro. Pero como me llamo Mari Carmen, que me piro. Porque estoy harta, ya, del niño de los peines. La celebración del cumpleaños va a tener importantes consecuencias para Rubén. Hola, Rubén. Buenas. Quiero hablar contigo. He tenido la oportunidad de ver todo lo que pasó ayer. Estoy disgustada, muy disgustada. ¿Vos? Si antes pensaba que Aina no me gustaba, pues ahora pienso que me gusta menos. Yo cuando he visto a Aina enrollarse con Rubén en la grabación, pues he sentido mucho coraje y he sentido rabia. Rabia hasta el punto de decirle, bueno, pues hasta aquí he llegado. No me gusta cómo va, no me gusta ir por la calle que me diga que si esto en mi casa es un puticlub, porque eso me lo han dicho, ya, es verdad. Que si lo que tienes al lado son actrices o pornos o algo por el estilo. Y no quiero a esta chica en mi casa. No tengo la culpa de que Peña esté llena de paletos, ¿sabes? Me da igual, esta es mi casa y yo estoy disgusto con esta chica, no me gusta cómo viste, veo que hace lo que le da la gana. A mí no me duele lo que hace. ¿A ti no te duele? Tienes algún problema con ella, la sientas ahí y se lo dice. Pero es que el problema es que no la quiero en casa. O ella o yo, realmente estoy en mi casa, entonces... Es que no tengo por qué hacerte caso. Ah, no te tienes que hacer caso. Yo puedo opinar, yo puedo entender tu opinión, pero no voy a dejar de conocer a nadie en estos momentos. Es que las estás conociendo demasiado bien. A mí no me digas ahora la tontería de que no las estás conociendo, las estás conociendo demasiado bien. Es mi problema, no soy tuyo. Si a la gente no le gusta, pues mira. Pero a quien no le gustas a mí, yo soy tu madre, ¿vale? Si no te gusta, pues mamá, ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Quieres que lo haga? ¿Cerrar los ojos? No, no, pues sí que como haga otra cosa no te va a gustar, ¿eh? Yo voy a hacer lo que yo quiera, mamá. Empieza a pensar con la cabeza y deja de pensar con el pito, coño. Yo hago lo que quiero con mi vida. Eso, partiendo de que tengo 28 años, soy ese merecito para saber lo que quiero, ¿vale? Yo no le estoy diciendo nada, ni le digo nada a mi hijo por maldad. Tiene que comprender y aceptar que no es una mujer para él. Rosy solo ve una solución para romper la distancia con su hijo. La expulsión de Aina. Pero Rubén no está por la labor. Toya y José Luis han llegado a un acuerdo después de su charla. Hola, Lidia, ¿qué tal? Hola, Lidia, buenos días. Muy bien. Bueno, a ver, te cuento. Hay que eliminar otra vez a una de las chicas. Yo voy a ser franco, directo contigo. Te voy a eliminar a ti. Hay ciertas cosas que no me han gustado. Tú también me confesaste que había cosas que a mí no te gustaban. Eres muy extrovertida y quizás un poco incisiva y que a mí eso no me va demasiado. Francamente, no tengo ya muy claro si realmente yo te intereso, ¿sabes? ¿Puedo hablar yo ahora? Sí, claro, claro. Queremos oírte todo el tiempo. Yo sabía perfectamente desde el primer momento que yo vi, con todo mi respeto siempre, que yo no voy a encajar nunca. Vosotros sois de una condición muy diferente a lo que yo soy. Yo el hecho de estar desayunando con un mayordomo al lado... Uy, no me lo puedo creer. Hay mucha diferencia de clases entre el mundo de ellos y el mío. O sea, tampoco son aquí los reyes de España, pero hay muchísimas diferencias. Yo no puedo estar delante tuya, estar pierna cruzada, espalda recta y estando así y todo el rato. Yo me voy a sentar, te voy a hablar. Oye, pero yo también me siento, me he hecho la pierna y si me apetece ahora mismo, pues hago esto porque no me parece. Tú me estás entendiendo, ¿verdad? Ella lo que quiere decir es que ella, a ver mamá, su estilo de vida no encaja con lo nuestro. Es así de sencillo. Somos una familia en algunos aspectos muy inglesa. No sé si fría, quiero pensar que no, pero nos gusta mantener unas maneras, vamos a decir. Oye, Lidia, no creo que por su personalidad tan espontánea fuera capaz jamás de realmente encajar y sentirse relajada. Oye, que debe... ¿Se puede dar un besito? Pues no sé. ¿Qué me pasa? ¡Ay, no, no! Que no. Besito tuya. Adiós, Lidia. Se hagan un beso. Hasta luego. Lidia abandona la casa de campo para siempre. Cristiane, Alice y Gloria seguirán conviviendo con José Luis y Toya. Daniel tiene que eliminar a una candidata. Estoy aquí pues para hablar de eso, de que una persona tiene que abandonar. Y ya sabes que es tu Erika y yo he intentado, tuvimos la cita, pero ¿qué es eso? Me ha faltado pues la chispa, algo, ¿vale? Aquí en Madrid no estás sola. No. ¿Qué tienes a mí? ¿Y a mí? Bueno, pues a mí y a mi abuela. De corazón, de verdad. Y eso, que tienes un amigo, vamos, pero para los restos. La verdad, ya lo sabía, ya tenía la maleta hecha. Deseo lo mejor para todos. Y nada, Jenny, ¿qué? ¿Qué sabes qué? Nada, ¿qué vamos a hacer de amigas? ¿Qué vamos a hacer de amigas? Duele mucho, de verdad, porque se coge mucho cariño. Duele mucho, de verdad, que se coge mucho cariño. Son difíciles de romper. Pero Jenny, Zaida y Andrea tienen el consuelo de seguir al lado de Daniel. Erika se ha ido. Estaba claro que Erika se tenía que ir, pues por eso, porque no había feeling. Pero bueno, así son las cosas. Luis Ángel convoca al último incorporado, Jesús Valiente. Bueno, la opinión que yo tenía al principio de ti era, pues no es la que tengo ahora, evidentemente. Pues, ¿de qué te ríes? Es que vienen imágenes. ¿De qué? En el momento de despedida. Pensé que podría llegar a cambiar de opinión en cuanto a que te quedaras con nosotros un tiempo más. Y la verdad que no tenía previsto eliminarte de nuevo. Aún así, he seguido otra vez notando como que había tensiones y cierta tirantez entre algunos de tus compañeros. A ver, la tirantez no se puede regalar en un día y menos cuando acaba de llegar. Yo creo que voy a estar a perder otra vez los papeles con... Pero te aseguro que no me arrepiento, porque yo no he hecho ningún papel como han hecho otros. Y es que yo te soy sincero, realmente te digo lo que siento. Y pues eso, que no me gustas como para que seas mi pareja. La eliminación acaba de nuevo con las ilusiones de Jesús Valiente. Para Christopher Mohamed y Juan Carlos, la conquista continúa. Yo te propongo una cosa. Me voy yo con Anaína a la habitación y tú te quedas con ellas aquí. Y yo le cuento a Ana lo que pasa y tú se lo cuentas a ellas. ¿Te parece bien? Vale. Vente conmigo. Pues hay ciertas cosas que no me gustan de Ana y he discutido con él. Una de las cosas que no me gusta es que no me gusta como viste. Porque esto es un pueblo pequeño y ahí pues todo el mundo me dice cosas y no se puede salir así vestida a las once de la mañana, tía. Aparte, pues la verdad, he visto cosas que no me han gustado mucho. Porque he tenido la oportunidad de ver lo que pasó ayer y hay ciertas cosas que no me gustan. ¿Vale? Yo no lo estuve bien. Yo qué sé, que es un poco fuerte, Dios. Yo me he quedado espantadísima. Una, dos, tres, cuatro... Espantadísima. Mi madre me voy a estar súper cojodida. ¿Vale? Ha visto lo que pasó ayer y no le ha hecho ni puta gracia. Y no quiere que... Me ha pedido, por favor, que no quede que estés aquí. ¿Sabes? Y yo no hago más GPL. O sea, yo no quiero que tú te vayas. ¿Sabes? En principio me ha pedido que estés aquí y yo no sé cómo arreglarlo. ¿Sabes? Y... Me echas porque tu madre no te voy a echar, pero no le digas a echar. Hombre, sí, me estás echando. Muy bien. Pero si él me hubiera querido un poco, me habría dejado aquí. Entonces, me parece que tiene muy poca personalidad y un niño de mamá. A mí que todo me está costando cada vez más. Y... Bueno, no te preocupes, no pasa nada. Tú te lo pierdes. Te voy a decir. Estoy segurísima de que me pierdo muchas cosas, pero... Pero me parece muy fuerte que por tu parte, sí... Habértelo pensado ayer. ¿Sabes? Porque a mí me has hecho quedar como una panoli. Pero no es de ayer, Aina. ¿Eh? Que no es de ayer. No es... Bueno, pues ayer no haber empezado nada, Rubén. Ni lo sé. Y me parece súper de poca personalidad tuya, ¿sabes? Que me eches por tu madre. ¿Me entiendes? Porque lo que tienes que mirar tú... Si hubiera poca personalidad, hubiera hecho caso al principio. Rubén, se pierde mucha mujer. Demasiado quizás para él. Si casas me voy, lo ha decidido ella, que no me quiere más tenerme en su casa. Pensa que lo que estás buscando aquí es la felicidad de tu hijo, creo que eres un poco egoísta. Rosy conmigo se ha pasado tres pueblos. Al final Rosy ha conseguido lo que quería. Quería que me fuera y me voy. ¿Tienes algo que decir? O sea, yo lo estoy pasando mal, entre las dos. Porque a mí no me cae bien y tú eres mi madre. Entonces, eh, tengo que decidir. No es cobardía tampoco. Pero tampoco puedo hacer más. No sé. Me sabe mal porque Alina es una tía de puta madre. Entonces, en el fondo me sabe mal decirla que se tiene que ir. Y más cuando no es una decisión que yo estoy 100% seguro. ¿Te has enfadado conmigo? No, no me he enfadado. Pero tendré que hacerte caso. Si no... Si me más huevos, ¿sabes? Si vas a estar todo el día dándome la matraca con el tema Aina, pues prefiero... Prefiero hacerte caso y ya está. Ahora, eh... No me pidas más cosas estas porque yo no las voy a cumplir. ¿Vale? Rosy ha ganado la batalla. La marcha de Aina ha logrado por fin la reconciliación entre madre e hijo. Vamos a hablar sobre cosas de sexo. Bueno. Todo esto entra y cosas más grandes, cariño. Ay, yo me... Chúpalo. Es la mujer más guapa del mundo. Ha salido el niño más guapo del mundo. No puedo entender qué mal hay en que dos personas que se gustan duerman juntas. Estamos donde estamos y debemos un respeto a los demás. Y si tú no tienes respeto, pues agarras la puerta y a la puñetera caer. Me estás gritando. Es que me estoy cabreando. Hace como tres meses hice la portada de interview. ¿Qué me acabas de decir? Pues me imagino que sus padres estarán a punto de suicidarse. Estás poniendo de mala leche. Me estoy cabreando de verdad. Lo que tengo que tomar es un whisky, macho, porque luego eres una carca imposible. ¿A qué no subes un momentito que vamos a charlar? No me enfades, eh. No me enfades, Gina, porque yo en ningún momento... En serio vas a gritar. En serio vas a gritar. No te estoy chillando. Yo lo de hoy no estoy dispuesto a aguantarlo más. Eso quiero que lo tengan muy claro. O sea, yo gritos en mi casa, cero. Pero yo he venido aquí, ¿vale?, para un objetivo. Pero no para que me tomen el pelo. Porque es que la paciencia de las personas se acaba. Ella es perfecta, parece, porque vamos, yo solo soy el que tengo que cambiar en todo. ¿El que te encontraste? ¿Condones y lubricante? ¿Qué más te has encontrado? ¿Te encontraste un consolador? También. Toca eliminar a otra de las chicas. Ay, qué horror. Sí, ya me voy a quedar con las dos chicas que se van a venir de viaje. ¿Y tienes algo claro? Tengo que decir que es muy difícil decir. Me lo he pasado genial contigo. A mí me parece que eres una bellísima persona y sabes que me encantas. Pero esto me sobra un poco, David. ¿Es que te abrace? Sí. ¿Quieres que te pegue una patada en el culo? A mí no me hablas así. No, pero hostia puta, es que ya, tío. Respeto.